¡Babidibú! Hola, buenas. Soy María Jesús Quirós y soy la autora del libro All gets lost in Spain, que ha sido ilustrado por María González León y realizado junto con la editorial Babidibú. Quiero hablar sobre mi experiencia con esta editorial y básicamente ha sido siempre positiva. En todo momento me han explicado cómo funcionaba el proceso, cada paso que se iba produciendo, cuando han surgido pequeños problemas siempre me han comentado lo que había pasado, cuál era mi opinión y en ningún momento han decidido nada sin antes saber lo que yo pensaba. Además, el resultado final es excelente, ha superado sin duda mis expectativas, el material es genial, el conjunto de la maquetación y el resultado de las imágenes junto con el texto queda muy bonito y la verdad es que estoy súper contenta porque habiéndolo usado ya, habiéndoselo leído a los peques de la clase en la que enseño infantil, me he dado cuenta de que está adaptado a su edad y todos se peleaban por verlo en persona, por poder tocarlo, por poder manipularlo y la verdad es que si en un futuro decidiera publicar otro libro sería con esta editorial porque estoy encantada. Así que muchas gracias.